un día voy a salir con el traje de tron me pondré el traje de tron que tal chicos bienvenidos sean todos no nos vemos no nos vemos estoy revisando el OBS el OBS el OBS no saturn no nos saboteó el OBS no se ve se ve ya Spotify Spotify sí bueno mientras tanto estamos en off ¿qué tal chicos? estamos transmitiendo bienvenidos al episodio en off sí episodio ASMR 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 ¡ay sí! ¿qué tal chicos? pasan qué cosa bueno las novedades de estar en vivo con una persona más bienvenidos sean todos a la Cuatrifuerza programa de Paua.cl dedicado a hablar y pelar ¿para qué? si ya estamos en estas lecturas de la vida sobre las noticias de videojuegos soy Snow junto a mí se encuentra como siempre TNK ¿cómo estás? todo bien todo bien tranqui con harta energía para pelar muy bien y vuelve en gloria y majestad volvemos a la formación original con Metaru tengo que hacer regreso tengo que hacer el tránsito como de la cara estoy perseguirándome ahí ah, ah, ah pero ustedes no pueden ver eso porque no tengo cámara a menos que WASH 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 inserte música de un Daytaker con la peor iluminación posible siempre claro siempre voy a prender la tele la luz de la casa eso lo mejora no mejora en absolutamente nada seguimos viendo en la mejor en el mejor de los tercermundismos sí fue mi cumpleaños y no me dio para comprarme un mira, vamos a hacer ahí, mira, ahí tenés que dar una velita a mi cumpleaños me pedís que me regalara un aro de luz para ser streamer al fin necesito ese kit de streamer aló mamá no, o sea, voy a esperar el Black Friday de este año allá por noviembre ahí recién me lo voy a comprar cuando están vendiendo al metro claro oye, ¿cómo estás? Metaru ¿cómo estuvo este periodo de estudios? digamos que eran vacaciones dejémoslo en vacaciones dejémoslo en vacaciones muy orgán los veía todos los días yo cuando iba en la casa los veía leí todo su todo el diario y no bien, bien, bien listo para seguir pelando o sea, comentando las noticias del mundo de los videojuegos que tanto nos apasiona clink wink 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 clipe en eso para los buscar sí oye esta semanita que pasó hubieron pocas noticias pero hubieron hitos bastante importantes y esta semanita sí que se han tirado bombazos muy buenos oh sí así que empecemos Telegram aparto yo aparto yo ya sí tengo noticias la primera la primera como que se la voy a dejar un poco más al Metaru porque yo creo que el Metaru va a poder hablar en más detalle de esta noticia pero para hacer como un adelanto este voy a hablar de la segunda noticia que tengo que es que lanzamos con Game Groups que es un sello discográfico de música de videojuegos lanzamos un disco doble en conmemoración del veintiavo aniversario del Sonic Adventure 2 del lanzamiento en Estados Unidos no en Japón porque creo que en Japón era otra fecha pero en Estados Unidos si no me equivoco era el once de febrero si no mal recuerdo lo había anotado el doce sí no el once el once de febrero este disco doble tiene un un disco que es Sonic y otro que es Shadow porque bueno si no ha jugado el juego no cacha mucho en el juego bueno tiene mucho sentido y uno es héroe y el otro es villano pero está bacán tiene muchos arreglos muy cool y yo participé con un arreglo de Flying the Freedom más conocido como el tema de Rogue que lo cantó la Pame Iris Pamela Calvo que le mando saludos donde esté lo hizo a toda raja también alguien me acompañó ahí en los teclados Justin que hizo una tremenda pega y Matilar Scone que hizo percusión así que ahí vayan a chequearlo está en mi canal de YouTube también están todas las plataformas digitales lo pueden escuchar donde quieran está muy bueno el disco muy recomendable el tema que hizo Tenengen yo lo alcancé a agarrar justo en el estreno en YouTube ah sigo ah ah muy bueno sí aparte que el tema de Rogue no tiene tantos covers y es muy buen tema o sea toda la banda sonora Sonic Adventure 2 es muy buena digo esto desde un punto de vista completamente neutral imparcial no basado y desde alguien que lo escuché en la trinca y alguien que se maravilla cada vez que hay un cover el cover que hicieron en la en la neoparty también oh por Dios ahí yo sin garganta quedé sí también subí un clip a YouTube y a TikTok ahí de de nosotros tocando ese tema en Reddit nos dijeron en Reddit me comentaron esa es mi banda favorita a Crash 20 porque como éramos en la pami yo no o sea si hiciste un TikTok entenderlo al principio pero después después lo entendí hiciste un TikTok de eso se supone que hay hay una versión de mí en TikTok gritando el tema de Live and Nerd porque traté de cantar eso no se puede gritar o no dicen que al igual que el COVID todo en algún momento vamos a terminar con TikTok pero en fin es verdad bueno seguimos en la línea de la autopromoción entre comillas porque quería dar la noticia de que a principios de marzo voy a estar acá en Perú si no se está escuchando alguien de Perú o nos escuchará eventualmente alguien de Perú hago el aviso de que voy a estar tocando este 3 de marzo junto a Gabriel Vizcarra que es el director de Animatísimo y César Gabriel que es percusionista de Animatísimo y de muchas otras bandas tremendas de acá de Perú vamos a estar haciendo un formato más acústico más íntimo un formato más simple pero así también llegamos tratando de llegar un poco más de audiencia vamos a estar tocando con todas las medidas sanitarias curiosamente acá en Perú yo no le creo nada a las estadísticas acá en Perú porque hemos tenido como 6 ministros de salud en 2 meses pero básicamente hay un aforo como de 80% yo creo que vamos a hacer un poquito menos porque como les digo como que no confiamos tanto en las estadísticas últimamente pero ahí más o menos vamos a estar teniendo las medidas sanitarias correspondientes y por supuesto vamos a estar haciendo un concerto maravilloso así que ojalá que puedan ir por cualquier cosa me mandan un mensaje a mí le mandan un mensaje a Gabriel etc siguiendo a propósito de medidas de salud esto tiene más que ver con salud mental que otra cosa pero es porque esta semana y mucha gente ha estado hablando de esto si mal no recuerdan nosotros hicimos un especial de Blizzard hace un tiempo con el archivo que ella habló bastante de este tema ayer y va a seguir hablando harto de este tema probablemente que es que la OMS declaró la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental aclaraciones varias porque cuando uno habla de adicción lo más probable es que uno piense en droga y cosas esto no está tan relacionado a eso está más relacionado al tema de la ludopatía si no saben lo que es la ludopatía les recomiendo que escuchen a los ludópatas no mentira la ludopatía tiene que ver con básicamente la adicción al juego a los juegos de azar de hecho hemos hablado de otras cosas relacionadas con esto como por ejemplo con los videojuegos que tienen sistemas más de gacha más de ¿cuál es el otro término? como de claro como de giftbox lootbox ese tipo de cosas que también está un poco relacionado con eso pero esto a raíz de varias noticias obviamente como aledañas al tema de la salud mental y videojuegos que han estado saliendo últimamente les recomendamos que los lean porque están bastante interesantes igual muchas de estas cosas están todavía en investigación y si quieren profundizar más en el tema yo personalmente les recomiendo mucho que sigan al archivo porque ella está hablando de forma muy responsable al respecto así que full recomendado que obtengan esta información que la lean y cualquier cosa para profundizar más del tema acudan al instagram o al twitch también del archivo creo que también tiene un podcast etc de hecho uno de los temas que ella bueno se comentó en una de las transmisiones que hizo ayer que claro se manosean términos clínicos de forma muy ligera tanto por los medios como por la gente sin realmente profundizar en lo que implica usar esos términos y por eso nosotros vimos que ahora muchos medios nacionales me imagino que hay muchos medios internacionales tomaron esta noticia y directamente pusieron que los videojuegos son adictivos y eso fue como claro el mensaje que terminaron entregando y si bien es cierto o sea hay un factor como cualquier otra actividad que una pueda desarrollar en exceso y fuera de y sin un control y sin un juicio adecuado nuevamente estamos en una campaña desprestigiando los videojuegos o el consumo de videojuegos o todo todo el mundo de los videojuegos en sí bajo una minada completamente ¿cuál es la palabra que busco? ¿antigua? ¿desactualizada? entendamos que por ejemplo en los últimos dos años mucha gente tuvo la oportunidad de descubrir los videojuegos como una forma para desconectarse para entretenerse que antiguamente también y bueno no tan antiguamente estamos hablando como cinco de años atrás todavía se veía como algo que pertenecía simplemente a un grupo de personas o un grupo etario de personas que eran los niños etcétera 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 por suerte esa gente ahora ya tiene por ejemplo si tú no querés salir a la calle si no te interesa leer tu libro no te interesa una película pero podés gustarte a jugar algo que hay siempre algo que te puede gustar que podés disfrutar que no es algo prohibitivo que no requiere un conocimiento previo y que hay un catálogo de juegos lo suficientemente grande como para que tú podés disfrutarlo claro que si pasáis 14 horas jugando lol bueno lol de por sí pero si pasáis 14 horas jugando vaya tenía un problema si tenía un cabrón chico que pasa 14 horas jugando tenía un problema y esos problemas claramente aparte que esto esto responde a varias otras cosas que por lo general tienen que ver con desatenciones tienen que ver con un montón de otros elementos que de repente no son necesariamente del juego y ojo que uno puede ser puede tener distintos tipos de adicciones distintos tipos de cosas uno puede ser adicto al trabajo puede ser adicto al ejercicio puede ser adicto a distintos tipos de juegos etc al final al final la adicción al final la adicción implica un consumo sin control los videojuegos son un producto de consumo como cualquier otro producto de consumo si tú haces tú consumes videojuegos sin parar por horas y no ves un límite no te sientes saciado claramente ahí quizás hay que entrar a hacer un análisis un diagnóstico etc no dejar que doctor google decida si tú tenías una adicción a los videojuegos etc pero en fin no nos quedamos pegados como tú dijiste el archivo hace un análisis mucho más profundo vayan a a seguirla a ella en instagram sigan a ella en twitch van a tener una bueno aparte de otros temas que están también relacionados con el consumo desarrollo y cultura de los videojuegos si es un saludo muy recomendado nuevamente si aprovechen de ver el especial que tenemos si además aprovechen de ver el especial porque ahí también abordamos un par de cosas que tenían que ver con salud mental trabajo etc vamos a otro ámbito de noticias que esto tiene que ver un poco más con las noticias de juegos que yo siempre estoy hablando porque siempre trato de actualizar un poco todo lo que tiene que ver con final fantasy con yugi juegos de cartas etc entonces primero vamos a partir con final fantasy las noticias últimas que hemos tenido han sido si no mal recuerdan que estuvimos hablando de que hace poco se celebraron los 25 años de final fantasy 7 hoy en día casi que final fantasy 7 es una franquicia en sí misma más allá de la franquicia de final fantasy que es enorme como que el 7 se está de a poquito como convirtiendo en una franquicia propia está adquiriendo como vida vida propia recordamos que hay varios juegos en este momento que están teniendo colaboraciones con final fantasy 7 y que son además parte de esta nueva franquicia que son por ejemplo el first soldier si no me equivoco que es una especie de battle royale que sacaron de final fantasy 7 está el final fantasy 7 remake se anunció también un remake digamos más fiel al juego original con las mismas mecánicas y todo con la misma vista etc pero con digamos gráfica un poco más actualizada más renovada eso todavía está en desarrollo no hemos tenido muchas noticias si tuvimos la noticia hace poco de que por lo menos para el remake se anunciaron dos cosas muy importantes hace poco por un lado tuvimos la noticia de que el director cambió era hace poco había mencionado el nombre Nomura era Nomura el director quien fue el director de la primera parte y quien fue también el creador de los personajes del original así que era bastante razonable que estuvieran muy involucrados en lo que era el remake posteriormente se anunció junto con las celebraciones de los 25 años de que sí o sí este año hay noticias de el Final Fantasy VII Remake parte 2 eso se anunció hace poquísimo la semana pasada si no me equivoco ahora es importante tener en cuenta que hace mucho tiempo de hecho creo que fue uno de los grandes ausentes de los últimos eventos de videojuegos llámese Game Awards llámese etc etc que fue el Final Fantasy XVI creo que la última vez que tuvimos noticias del Final Fantasy XVI fue a principios del año pasado así que yo por lo menos en lo personal así como dándole un toque extra yo creo que no vamos a tener noticias del Final Fantasy XVI hasta que sepamos más del XVI primero por otro lado hay un par de noticias nuevas relacionadas con Yu-Gi-Oh! Master Duel si ustedes saben el juego salió hace 3 semanas ya yo lo he estado jugando harto lo he estado jugando en stream está bueno obviamente tiene cosas que están muy a mejorar una cosa que se extraña mucho del Yu-Gi Duel Links que estaba en un momento bastante alto de digamos de su jugabilidad hace poco recordemos que habíamos mencionado que había hecho más plata creo que el 2020 o el 2021 que el Hearthstone incluso en Revenue pero bueno eso se mermó ahora con el lanzamiento del Master Duel porque un poco como que el público se dividió entre los dos juegos y una cosa que le falta al Master Duel es PBE técnicamente es la posibilidad de jugar solo el juego está demasiado enfocado en juego competitivo en ranked y en juego contra otros jugadores y eso es una de las cosas que se le ha criticado a Konami en estos días de lanzamiento Konami anunció hace poco se le hizo una entrevista al si no me equivoco al señor Konami CEO no sé si es quien estaba a cargo no me acuerdo si era quien estaba a cargo del proyecto pero anunció que el juego iba a estar muy 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 enfocado en lo que iba a ser el juego competitivo cosa que contrasta un poco con el formato del juego porque por el momento no hay más allá de uno contra uno y digamos una partida mucha gente quiere que hagan un formato torneo dentro del juego en el que se puedan jugar partidas de a tres pero todavía no o sea digamos mejor de tres por ronda digamos pero eso todavía no se implementa no hay muchas noticias al respecto más allá de lo que ha hecho esta persona que se yo está en veremos pero si sabemos que el Master Tool supera más de 10 millones de descargas hasta el momento y ya está disponible en iOS y Android así que si lo quieren probar chequenlo no pide tantos requisitos y además la música está muy buena pero en tu en tu experiencia habiendo jugado los dos ¿con cuál tú te quedas ahí en este momento? son es que si hay cuales problemas son súper 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 distintos y como digo el tema del público por ejemplo a mi pareja le gusta mucho jugar el Duel Links porque le gusta jugar sola le gusta la parte de los personajes que a mí también me gusta mucho el hecho de que cada mazo lo puedes jugar con un personaje distinto cada personaje tiene sus habilidades me gusta además el formato de mazos de 20 cartas en el Master Duel hay mazos de 40 cartas porque querían hacerlo más parecido al juego al formato digamos trading card humano real pero eso lleva a que las partidas duren media hora 40 minutos a veces y es un cacho entonces va a pasar por un proceso de adaptación tiene un banlist propio a pesar de que están tratando de hacerlo parecido al al juego real digamos a la actualización que vaya uno a uno con las cartas físicas tiene un banlist propio no hay formato de torneo entonces como que está muy ahí a medio pelo todavía hay que ver cómo avanza le falta le falta le falta pero se puede poner bueno se puede poner bueno mira en todo caso en en Magic Tegatery Magic Karina ya tiene el formato de de tres rondas el mejor de tres que se le llama y claro la gente está esperando una experiencia de tipo Hearthstone de que no solamente tiene la parte competitiva y enfrentado contra jugadores sino que existan campañas claro exactamente tiene algunas campañas en solitario pero son muy básicas son como de tres partidas y un par de cinemáticas pero sí pero es normal y posiblemente salga pero no aquí a tres meses sino que sea algo de aquí a casi el próximo año y es como la tónica de los juegos en todo caso de este tipo de contenido que se enfoca primero en el competitivo en el multiplayer después de ahí van agregando contenido adicional aparte de que ya de por sí Yu-Gi-Oh! saca una expansión cada cuánto cuatro meses heavy metal de hecho ha habido algo muy chistoso que es más una reacción digamos de la gente que estaba esperando Yu-Gi-Oh! Master Duel como para volver a jugar de haber visto la serie de chicos de haber llegado a de repente jugar algunos de los juegos de GBA en los que estaban recién los héroes elementales y ahora tenéis como seis siete tipos de invocaciones distintos y los turnos duran 40 minutos entonces la gente está como en ese proceso de adaptación ha pasado muchas generaciones en ese proceso de adaptación sí en mis tiempos sí, en mis tiempos claro, en mis tiempos sí, es como si ha pasado mucho de eso de mis tiempos sí, es como si la gente se pusiera a jugar Pokémon luego de diez años y se da cuenta de que oh, no hay más Pokémon hay más elementos hay más ¿qué es esto? ¿por qué puedo ganar en una partida? ¿qué está pasando? estoy confundido ¿mega evoluciones? ¿qué es eso? sí está pasando eso mucho ¿por qué estamos en el pasado ahora? ah ah en fin esas son mis noticias del día espero que las hayan disfrutado yo las disfruté yo las disfruté no sé Pato no voy a hablar por Pato pero por lo menos yo las disfruté agradecido este Pato no da las gracias entonces no las disfruto sigamos sigamos ¿quién viene? ¿quién viene? sigamos con Metal ya Cachibun ya Perito Mágica gané sí Perito Mágica después de mucho tiempo vuelvo con las noticias y voy a partir con noticias no traigo noticias malas eso es interesante yo siempre me toca hacer las noticias horribles de la semana pero esta como pasaron dos semanas vengo recién llegando no va a tener noticias tan penca bueno dejémoslo al criterio de cada uno partemos como por la más piola que hay oficialmente oficialmente una película de Bioshock en desarrollo en Netflix mira está está siendo está siendo que fue licenciada por Take-Two que son los publishers detrás de juegos como GTA el recientemente anunciado GTA 6 un saludo para todos los desarrolladores para para ver su propiedad destruida en el desarrollo de esos juegos mucha información no existe al respecto pero si hay una historia bastante interesante al respecto con el hecho de que esta película se anuncie de que está en desarrollo porque para los que no sepan han existido desde siempre intentos de llevar esta franquicia al cine pero siempre ha topado en dos cosas una en el script que nunca se ha logrado que se que se concrete un guión que realmente llegue a la pantalla lo que es la esencia del juego a pesar de que Bioshock es un juego por lo menos estamos hablando del primero no de las secuelas el primero es un juego bastante lineal en términos de trama y segundo el rating porque para los que son relativamente para los que conocen por lo menos el primero el segundo juego hay un elemento de horror que está entrelazado en lo que pasa en el juego sobre todo body horror con temas de difiguración con temas de ética etcétera lo cual hacen difícil poder adaptar una película como esta a un público general y eso ustedes saben que inmediatamente tratar de hacer una película como de videojuegos que esté con un rating solo para adultos inmediatamente por lo menos a la gente que le pone la plata para que estas cosas pasen los complica pero igual hay que entender que en el ambiente en el que estamos ahora donde tenemos la película de un chart que ahora va a haber una review creo que pronto en power.cl hemos tenido las películas o sea las series de The Witcher donde genuinamente se le ha dado un enfoque adulto a los temas que se tratan en cada uno de estos juegos y el hecho de que también esta película va a salir a través de Netflix realmente puede que tengamos una buena adaptación lo cual hasta el día de hoy es algo que no muchas películas han logrado desarrollar porque bueno Monster Hunter Resident Evil pero Capcom Capcom harina de otro costal si si o sea es que igual intentamos siempre que esto parte de quien hace la adaptación todo se resuelve en que si tienen un buen guion va a haber un buen producto y eso lamentablemente es lo que siempre juega en contra de estas adaptaciones más que la historia que contar a quien se la están contando a un público en general a los fans del juego que es esta adaptación es una recreación de los eventos del juego en formato de película o es su propia interpretación de lo que pasó eso siempre es lo que termina tirando las producciones para un lado o para el otro así que bueno estamos a la espera de más noticias sobre esa producción no sé alguna expectativa que ustedes tengan que sea como mejor o peor que la película de Mortal Kombat que salió también difícil pero mira Netflix igual le he estado poniendo ortopino a lo que es videojuego están también las series de de Castlevania está y está Castlevania si mira en ese sentido digo que Netflix es mejor produciendo series que produciendo películas probablemente estoy bastante de acuerdo si es que bueno la serie tiene mucho más espacio para poder desarrollar los conceptos de una película incluso aunque vaya directamente a streaming en mi tiempo las películas que no les tenían mucha fe iban directamente a HHS ahora no van directamente a streaming claro así que incompateme y todo porque las películas que le tienen fe como Spider-Man se retrasan pero las películas y se retrasa la llegada a streaming si así que eso bueno no esperemos que esto sea un indicativo que sea una película humana porque igual Netflix tiene su propia categoría de películas horrible producidas por ellos pero bueno esperemos a ver qué pasa lo que sí ah sí pero sí tengo una noticia penca ya para cambiar el tema sí ya tengo una noticia penca me alegra saber que no he roto la tradición la tradición pero no no es tan penca para nosotros pero sí para la gente que juega este simulador de construcción de ciudades y de planeación de ciudades que se llama Cities Skylines no sé si ustedes lo conocen son familiares con el título mi pareja lo me suena ya ya lo he echado hasta por proxy básicamente un juego que está muy en la línea de juegos como SimCity creas tu ciudad manejas varios de los sistemas que sean dentro de ella como transporte servicio condiciones de vida etc es como plano regulador el juego y este juego tiene una workshop en Steam como muchos otros juegos se pueden modificar varios aspectos del juego pero bien o para mal y recientemente se lanzó un DLC que entrega alguna nueva o sea no tan recientemente eso fue el 2021 en realidad se lanzó un DLC que agregó varios elementos nuevos que se pedían harto por la comunidad y al ser un juego que está igual también bastante influenciado por la comunidad de modding la gente no necesariamente estuvo de acuerdo con este DLC porque bueno contenido apagado que los mods entregan de mejor forma no es una noticia nueva para nadie y este fue el caso pero una persona tomó un paso más allá y no encontró nada mejor que en su mod uno bastante popular decidió inyectar código malicioso que no solamente afectaba la performance del juego sino que además rompía los mods de otras mods rivales porque hay rivalidades dentro de la escena en el mod y además paradoxear a empleados de desarrolladores del juego ¿por qué? porque básicamente él era una persona que no estaba contenta como por cómo se estaban haciendo las cosas y cómo se dio cuenta la gente de esto porque directamente el código es abierto claro o sea este era una literal mierda y más encima y más encima como este mod este mod tiene actualización automática mucha gente no se enteró hasta que a última hora se dieron cuenta que el juego de partida o no les corría no les corría el juego no les corría el juego o se los corría mal o les cracheaba por tener instalado otros mods claro pero Metaru este no es el mismo que encontraron que el código del mod hacía desde que minaba criptomoneda créeme según la gente que analizó este mod y que pudo escanear todo el código para poder avisarle a la comunidad derechamente decían este tipo con lo que hizo podría haber inyectado un criptomoneda un minador de cripto en el computador de casi 35.000 personas entre todos los usuarios que usaban este mod que habían por lo menos descargado este mod de Steam y podría haberle instalado ransomware podría haber hecho muchísimo daño a muchísima gente que no se hubiera enterado pero ¿qué hizo? hizo un banlist que si te detectaba que tu nombre estaba en una lista interna del mod tu no podías jugar los juegos solamente eso y entonces como ¿y por qué lo hizo? porque no estaba de acuerdo con lo que los desarrolladores del juego estaban haciendo y es como que curioso de repente la gente funciona de manera misteriosa pero esto de todas maneras igual habrá una discusión bastante importante esto se distribuyó a través del Steam Workshop y esto pone en evidencia nuevamente porque ya han habido otros casos en otros juegos o situaciones similares donde la gente se ha visto expuesta a que la Workshop de Steam no tiene moderación un ejemplo súper cercano por lo menos para mí es que si ustedes conocen la Sea Genesis Collection ¿sí? la Workshop de Steam se implementó una Workshop de Steam para ese juego ahora ¿para qué? para que la gente pudiera implementar como patch a las ROMs que se incluían en el juego y mejorar la emulación etcétera entonces ¿qué hizo la gente? se dio cuenta que lo único que Sega hacía en ese juego era inyectar una ROM entonces tú vas a la Workshop y reemplazas un juego una ROM por otra y puedes tener toda la biblioteca de forma legal gracias a Sega no y espérate que ese juego sea en VR así que tú literalmente puedes jugar cualquier juego del catálogo completo que esté sean ROMs pirateadas sean ROMs traducidas sean ROMs oficiales no puedes jugar a través del emulador oficial de Sega o sea ni siquiera necesitas RetroArch que de por sí también está en Steam pero que puedes descargar el mod y listo o puedes hacer tu propio mod de hecho así que weh weh piratería legal gracias Sega oye de todas formas parece que el usuario creador de este mod fue baneado de Steam derechamente sí no sé de que fue baneado pero lamentablemente debido a las reglas que están en la Workshop aunque ellos lo baneen el usuario él solo tiene que hacerse otro usuario más para volver a seguir haciendo lo mismo lo único que hicieron es baneado por IP no hay solo hay un ban de la cuenta de la cuenta que generó el daño pero si él genera un alt puede seguir haciendo lo mismo y el mod se puede seguir distribuyendo hasta que alguien de nuevo lo identifique baneen la cuenta y así sucesivamente las cuentas y los desarrolladores tampoco pueden hacer nada ese es también el problema sí porque lamentablemente eso haría nada de Steam sí ¿quién tiene una base legal ahí? la base legal lo único que dice es que tu cuenta es dueño Steam es dueño de tu cuenta y si tú rompes los términos de usuario tu cuenta está restringida pero tomar acciones legales tomar algún tipo de acción más directa en contra de la persona que generó este daño nada claro así que esa por la noticia penca de esta edición ahora una noticia que probablemente es mucho menor es una noticia bonita yo creo que toda la gente que tenga acá por lo menos arriba de 25 30 años habrá conocido en algún momento los juegos de arcade habrá ido a comprar su fichita habrá arrancado el colegio para poder ir a jugar un rato y probablemente este juego junto con el con el KOF 98 con el Cadillac y Dinosaurio con el Street Fighter Arcoiries donde podéis llenar el escenario con Hadouk el Mortal Kombat el Snow Ross el juego que yo considero que es uno de los más clásicos a nivel de arcade por lo menos en Latinoamérica va a tener un relanzamiento en la Switch que bueno por parte de un estudio que se llama CRT Games ellos lo que hicieron básicamente más que tomar la ROM original del juego fue que ellos rediseñaron todos los gráficos del juego los pusieron en 16.9 y ahora el juego va a correr de forma nativa en Switch por lo menos hasta ahora está anunciada para Switch de forma física y digital y va a tener algunas cosas nuevas como por ejemplo bueno videos ahora del juego corriendo no hay solamente hay unas capturas del arte que hicieron no estoy muy de acuerdo en cómo quedó no estoy muy feliz de cómo se ve el juego o el apartado visual que le dieron porque parece como estos clips estos clip arts que te dan con Word y no estoy seguro que haya sido el camino correcto para hacer esto después de todos los remakes de IPs que hemos estado viendo en el último tiempo pero pero se ve bonito no habla de que va a tener co-op en línea va a tener por ejemplo solamente un modo nuevo donde bueno básicamente un modo survival donde básicamente vais a poder ver cuánto aguantáis antes de que te ganen los monstruos y y va a incluir los últimos solamente los primeros 50 niveles que están disponibles en la versión de arcade o sea esto es básicamente un port de la versión de arcade y no de la versión de Megadrive que tenía 70 niveles la versión de Megadrive tiene 70 niveles que son 20 niveles después del que van más allá después del de la versión de arcade es un juego carísimo hoy en día tienen así tienen un hermanito que por alguna razón se encontró esa cartucha en el en el en el techo de la casa de la abuela hermano ese juego es carísimo es uno de los más raros pero tú uy lo perdí por la gente se me pasó pero que va en fin no hay no hay fecha de lanzamiento específicamente pero si tiene fecha de lanzamiento para el 2022 y si por alguna razón realmente son fan de este juego la versión japonesa tiene una versión coleccionista que trae hartas cosas bonitas incluyendo dos peluchas de los personajes principales que son los dos bonitos de nieve el azul y el rojo se llaman nick y tom estamos viendo la edición de la coleccionista que incluye vamos a ver si incluye el flyer incluye un llavero el artbook el manual el OST viene con stickers y viene con los peluches el OST yo creo que el OST el disco del OST es quizás como una de las cosas más bonitas junto con los peluches de verdad eso es como un manga o el manual viene el flyer original y al parecer incluye el juego pero con una caráctera especial absolutamente un steel case que por lo general vienen así si debe ser más como un steel que un steelbook algo por el estilo igual de hecho creo que la versión física si leí si entendí viene el artículo del reveal la versión física viene con un DLC viene con el DLC incluido que es como este Monster Survive Monster Challenge pero la versión digital no viene con el DLC y hay que comprarlo aparte ah en el Monster Challenge puedes jugar con los enemigos del juego claro juegas como los monstruos y cada monstruo tiene su propia habilidad especial y controles que cambiará como juega ese juego está incluido con la edición física y está disponible como un DLC para la versión descargable este tipo de juegos igual son como son relativamente baratos yo diría ojalá 30 dólares 40 dólares a lo sumo yo espero que esto valga como 20 dólares ojalá la versión digital por lo menos yo digo que si sale como por ese precio yo lo recomendaría si realmente son fans de Snow Bros si no emularlo tampoco no cuesta mucho ya y ahora estoy por la noticia bacán la verdadera la la pulenta Sonic Sonic esta es la noticia que yo le dejé el Metaru yo la había corto gracias gracias amigo gracias por dejarme esta noticia vamos justo ahora una pausa para volver después de estos conversos no Sega ayer hoy no ayer 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 anunció a través de la cuenta oficial de Twitter de Sonic que se confirma que Paramount Nickelodeon y Sega lograron un acuerdo para producir la tercera película de Sonic y esto es interesante porque la segunda todavía recién se estrena en abril claro y aparte y esto es lo que quizá nadie esperaba que aparte no se van a caber un spin-off una serie live action que va a salir en Paramount Plus de Knuckles más conocido como Ludillos con la voz de Idris Elba lo cual o sea wow yeah pero por otro lado es como finalmente anunciaron y Knuckles la serie claro la verdad estoy como bastante choqueado por la noticia porque igual imagínate que en 2022 supuestamente Sonic Frontiers va a ser anunciado este o sea va a ser presentado porque todavía no ha sido presentado oficialmente no sabemos específicamente qué va a ser el juego más allá de lo que se ha dejado ver en contenido promocional muy escaso pero una tercera bueno que tengamos una tercera película de Sonic automáticamente nos dice que la película de Sonic de este va a tener un final abierto vamos a tener más lo cual es muy bacán no hay que decir que la película de Sonic es hasta el momento una de las películas que que ha sido una de las películas de videojuego que mejor le ha ido en la historia de las películas de videojuegos recaudando más de 320 millones de dólares a nivel mundial y hasta el día de hoy yo la recomiendo porque de verdad es una buena película no solo lo digo porque Sonic pero de verdad me sorprende mucho que realmente bueno va de la mano con lo que estábamos hablando en Bioshock hay un de nuevo interés en generar contenido multimedia de franquezas de videojuegos lo cual es bueno pero de nuevo el miedo siempre persiste va a ser una buena adaptación una mala adaptación hay gente que está muy triste porque Sonic tiene una buena una muy buena película pero no Doom por ejemplo y esto estamos hablando de la tercera imagínate espérate y estamos hablando de que va a salir la tercera película de Sonic y aún no sabemos nada de la película de Mario lo cual es es una expectativa bastante grande que se está generando en estos momentos es como ¿qué va a hacer? ¿qué va a pasar ahí? si va a ser va a tener el mismo tratamiento de Sonic que va a ser como en un universo más similar al nuestro que se teletransportan si va a ser un proyecto de animación hasta el momento nada bueno lo único que sabemos que está es por El Caffe se asume que va a ser una película de animación se asume porque no creo que estén dispuestos a comentar de nuevo el mismo error los minions vamos a tener el cambio de los minions eso te lo aseguro o por último de los rabbits pero en fin nosotros estamos hablando de las cosas buenas las cosas bacanas que han pasado esta semana y el hecho de que ya tengamos anunciado una tercera película de Sonic nos abre la puerta para que la gente como yo somos fans de Sonic y decir en qué parte del timeline se va a orientar esta película porque la película de Sonic 2 que vamos a salir ahora se va a orientar como todo lo que fue Sonic 3 y Natals todo lo que fue esa saga que no sabemos todavía exactamente qué es lo que va a mover y qué es lo que podría pasar no hay mucho spoiler pero una tercera película de Sonic ¿qué cubriría? la saga de Dreamcast ¿podríamos ver una versión cinemática de Live and Learn? ¿podríamos ver a Shadow en el cine? tantas preguntas mi tercera mi tercera barbilla en el final dice actually actually en fin este año tendremos la película de Sonic número 2 en cines en abril el 8 de abril si no me equivoco y durante el año también tendremos lo que es el anuncio de Sonic Frontiers y curiosamente estamos en este momento trabajando más vamos a tener más películas de Sonic que juegos de Sonic este año es una frase muy rara decir pero bueno con eso le doy el pase a Pato por favor oh qué buen pase bueno y hablando de cositas buenas que se están anunciando hablemos de la Nintendo que se realizó la semana pasada porque muchas buenas noticias si este Nintendo Direct nos sorprendió bastante con algunos anuncios que se realizaron en promedio fue un bastante acertado no tuvimos la respuesta que esperábamos pero tuvimos respuesta de preguntas que teníamos hechas hace mucho tiempo y que no la esperábamos por ejemplo Mario Strikers Battle League wow uno de los grandes anuncios el Mario Fútbol que para muchos es el único juego de deportes aceptable que tiene con las franquicias de Mario por el tratamiento más rudo hay saludos a Pokeru Project que muchos de los estilos que tiene son similares a lo que se había mostrado del Mario Strikers y que es una franquicia que está olvidadísima desde el periodo de la Wii porque este juego salió en la GameCube y después salió en la Wii y la Wii también como que no tuvo la misma recepción del cariño que tuvo en la GameCube yo creo que como que el factor novedad como que se desvaneció un poco sí y aquí nos presentaron como se ve gráficamente el juego pero aparte ellos nos mostraron de que se va a poder jugar hasta con 8 personas a través de la consola va a ser un lío esa cuestión pero muy entretenido 4 vs 4 y controlando los personajes así que esto fue una noticia que nadie esperaba porque nadie había dado luz de que no se había filtrado de que posiblemente iba a tener este tipo de nocio yo me atrevo a decir que nadie lo esperaba y nadie o nadie lo creó no por eso para sorpresa de nadie sí así que bastante agradecido a los fanáticos de la saga y obviamente esto viene a confirmar de que a la Switch le está viviendo bastante bien como para revivir franquicias muertas oye pero esto no lo hace no esto no esto no lo hace Camelot no creo que no no de hecho no lo hace Camelot no porque si no ya podía escuchar los gritos de Camelot solamente es el marieterí sí un detalle súper interesante que finalmente emularon el estilo del artwork dentro del juego ese estilo como bosquejado que puede ver dentro del juego el estilo Boqueros Project el estilo Boqueros Project sí sí lo cual da indicio de que estuvo bastante trabajado igual este título no es ah y el título sale pronto el 10 de julio porque el enfoque del direct era juegos que van a salir ahora el primer semestre claro yo tengo yo voy a ser súper honesto y en algún momento pensé que esto iba a ser un juego celular yo lo vi yo lo vi y dije esto va a ser como Pokémon Unite y esto va a ser para celular y hasta cierto punto me alegra de que no solo espero que no no corra el mismo destino que el Mario Party los Mario Party y el Mario Teni que la gente lo juegue por dos meses y los abandone posiblemente pero aún así es un título que muchos van a querer jugar de primeras y aún así está mejor que el eFootball totalmente 100% aquí no sale Messi así que no me sirve me sirve otro de los títulos presentados es el Mario Kart que no es Mario Kart que se llama Disney Speedstone el Mario Kart de Disney y que a pesar de de que este título que había salido en la Wii algo similar se nota que está un poco más pulido e igual gráficamente se ve bastante interesante como que es mucho más realista que el Mario Kart me agarraza que podías elegir a Disney para jugar con alguien balance o sea podías elegir a Mickey para jugar con alguien balanceado podías elegir con con el de Monster Inc para tener más poder o podías elegir a Mulan para tener crédito social pero se ve bien el juego a mi me llamó toda la atención y anunciaron al tiro que va a tener season pass y van a estar agregando personajes dentro del juego si en lo normal de todo caso de las franquicias favoritas de Disney como por ejemplo si y Mickey rayado también no puedo esperar no espero ver a Mickey de oro Mickey plateado claro Mickey NFT otro de los títulos que fue anunciado fue el Chronocross The Radical Dreamers Edition título que de por si estaban corriendo bastantes rumores de que podía ser anunciado hablamos de eso aquí si y aún así igual sorprendió de que se llevara a través de una transmisión de la Nintendo Switch que es este anuncio sobre todo porque los fanáticos esperaban bastante igual la gente sigue esperando el Chrono Trigger ojalá remasterizado pero aquí por lo menos tenemos el Chrono Cross que va a tener su su relanzamiento que va metid que va a ser la misma ROM de Playstation si bueno han habido algún anuncio han habido algún anuncio y hay otras cosas que todavía no quedan claras que pueden dar indicios a teorías que por ejemplo que todavía no sé si se anunció todavía el mismo para para Playstation y Xbox y Steam creo que está todavía solamente anunciado para Switch no estoy 100% seguro lo que da la sensación de que puede que no sea la misma versión del remaster para Play y Xbox que la que están anunciando en este momento para Nintendo si lo que si esta edición que van a sacar viene con el Radical Dreamers que es como una edición de texto como tipo rol de decisiones es una aventura gráfica una aventura gráfica que habían hecho pre-Chrono Cross pero que creo que salió solo en PC en su momento claro no en la en la el sistema de pago de la y que nunca había sido traducida a inglés de forma oficial no estaba solamente en Japón o de manera oficial digamos y va a estar disponible a contar del 7 de abril así que igual maravilloso no hay mucho tiempo de espera para saber bien de que se va a tratar o que van a tomar a partir de este título si y se anunció también que Jesu Norimitsuda que es el compositor hizo toda la banda sonora de nuevo básicamente como que la remasterizó entera es un eso yo iba a preguntar ¿hay una remasterización o un rearrangement del es una remasterización yo creo que no sé si haya grabado algunas cosas de nuevo pero sé que por lo menos de repente la remezcló quizás cambió algunos VST ahí algo le tiene que haber metido porque encima la cantidad de gente que ama la banda sonora de ese juego yo incluido o sea yo creo que el logo ni siquiera tiene que pagar a gente para que le grabe para él han habido varios bueno han habido muchos el tema del opening que es famosísimo han habido muchísimos relanzamientos a nivel de banda sonora orquestada y todo así que no creo que sea muy difícil mejorar menos que no sé se relancen los masters del juego en algo de alguna forma en algún formato igual la banda sonora está en spotify está lanzado de manera oficial en tiendas digitales por el mismísimo Yosunori Mitsu el crowd trigger también si no me llamo sí 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 creo que sí lo han lanzado como aparte del squadron y squadron el squadron soltó la mano con ya oficialmente empezó a soltar la mano no como otros que yo conozco que no van a mencionar que empiezan con de no se baja por copyright sí no no hasta que hasta que no tengan su plataforma de streaming propia de nintendo no va eso no va a pasar se la tienen el smash el smash chepo pero ahora se abre uno de pokemon que lo hablamos la semana pasada sí que permite usarse la música con licencia sigamos Kirby ante Fogordenland mostraron un trailer el juego de los memes sí donde mostraron una funcionalidad de Kirby que fue furor en redes sociales que es el mouthful o el boca llena en el cual toma el objeto para poder controlarlo pero no se transforma el objeto porque el objeto es muy grande y ahí he mostrado el ejemplo con un auto que se transformó en Kirby Auto el Kirby Nissan B16 claro y que ya de por sí le hicieron un mod para el Mario Kart 8 así es rápido wow y que aparte va a ser usado con otro objeto grande por ejemplo un cono que va a poder ser usado un poco parte de peso creo que un cono muy grande sí entre wow un cono muy grande mío sí y aparte de que el juego va a salir pronto creo que sale en abril si más no me equivoco no en marzo el 25 de marzo si no sale si no sale en marzo si una de las cosas que no apareció en este trailer que mostraron durante el debate de parte de estas transformaciones especiales que va a tener Kirby es que Kirby puede absorber mucha agua y se convierte en Kirby gordito Kirby guatón todo chiquito todo panzón claro y es literalmente una masa no sí ahí creo que en un tweet mostraban las posibles transformaciones que iba a tener en el modo mafo obviamente yo creo que no van a mostrar todo pero bueno bueno hay que guardar memes sí hay que guardar memes Kingdom Hearts Integral Masterpiece va a salir en esta edición que de por sí para los que no saben esta es una edición que va a salir con sus versiones de Kingdom Hearts 1, 2 y 3 y el 2 y el 3 van a ser exclusivamente Cloud creo que hasta el 2.5 las 3 las 3 las 3 van a ser las 3 en version Cloud así que para la gente de latinoamerica jaja bien gracias sí no yo leí incluso de gente en Estados Unidos que lo había comprado y que no le estaba corriendo para nada bien era un chiste la cuestión sí amigos los queremos no compran versiones Cloud de los juegos no funcionan fuera de Japón no si tienen una Switch y quieren jugar Kingdom Hearts fue la otra consola sí ahí vamos a hablar de algo relacionado con Cloud que yo creo que sienta mucho las bases de por qué no funciona otra de las novedades que presentaron y que también nadie espera es el Clonoa Fantasy Revere Series que traen de vuelta el Clonoa 1 y el Clonoa 2 que salió para la Wii grande mi guacho Clonoa cabrón que tenía que volver hace rato que estaba pendiente no salió Smash pero ahí estamos no alcanzó no alcanzó llegó tarde se le fue la micro se le fue la micro pero aún así es bueno empezar a traer estas franquicias que de nuevo habían resultado bastante bien en la Wii y que habían sido olvidadas en su momento así que por lo menos tienen un tratamiento remake y muchos pueden disfrutar de títulos que se habían perdido porque quizás saltaron generaciones o porque no tuvieron la oportunidad de jugarlo una buena instancia para poder disfrutar nuevamente de estos títulos toda una nueva generación de furros que va a poder disfrutar del encanto de Clonoa sí oh se cayó Tenecan aquí estoy estamos en la hora se te cayó el video se te cayó el video ya bueno mientras Tenecan vuelve otro título es un juego que salió creo que en Japón solamente y si mal no me equivoco en Europa pero aquí en América no llegó que es el Life Alive sí Life Alive es un RPG que no fue lanzado fuera de Japón nunca tuvo una traducción oficial oficial al inglés y que ahora está en versión remasterizada en este estilo 2.5D que ha vuelto bastante popular sí y que ya estamos viendo bastantes títulos sí en el Dragon Quest también que se anunció hace poco el remake de Dragon Quest que se anunció hace poco en el Octopath también en el Octopath el Trisaga no me acuerdo como el Trisaga digamosle Trisaga Trisaga pero sí viene a la mano de este estilo que está tomando Square Enix esta dirección de arte que está tomando Square Enix con respecto a títulos que para no perder la estética 2D completamente pero llevarlo a plataformas actuales en vez de escalarlo como ha sido la experiencia de Final Fantasy y que no ha resultado muy bien que digamos sí vienen a tomar esta decisión de tenerlo en HD 2.5 lo cual se agradece bastante a mí me gusta bastante este estilo no sé ustedes sí no no definitivamente yo creo que trae lo mejor de ambos mundos y igual es curioso bastante curioso ver que Square Enix se haya tirado a sacar este título este título en particular que si bien es cierto si cosas como de culto bueno Square Enix 290 está lleno de RPGs de culto que nunca llegaron acá y la gente se consiguió después por nicho pero Live Alive es quizás probablemente el niño símbolo de todas estas cosas entre los Legend of Mana entre los Sukhoiden incluso también bueno Sukhoiden no tiene nada que ver con no estoy confundido Sukhoiden con otra cosa no 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 con el romance en saga y un montón con un montón de títulos que de verdad se perdieron con el catálogo de Square Enix y se perdieron en un mar de localización que jamás salió de Japón claro el mismo Radical Primers claro y que justamente los fanáticos no me habían hecho en la pega de traducirlos así que por lo menos últimamente están tomando este tipo de iniciativa de poder relocalizar estos juegos con el tratamiento para relanzar relanzar y obviamente con los gracias al Black Traveler sí sí que le fue bastante bien así que agradecemos a todos los que compraron el título y el título va a salir el 22 de julio y hablando de deportes que nadie esperaba vuelve Wii Sports pero ahora se llama Nintendo Switch Sports sí es que de por sí tampoco nadie esperaba pero que viene a traer la vieja experiencia de títulos de este tipo de género de la Wii y que fue bastante popular porque justamente vino a mostrar las mecánicas fue una demotécnica principalmente de la Wii y sin querer se convirtió en el juego más vendido de la Wii eso mismo y por lo mismo viene a traer diversas experiencias por ejemplo esgrima en formato de espada de espuma fútbol tenis entre otros y que también va a lanzar algunas modalidades en formato DLC que se van a seguir expandiendo y que aparte viene viene con la novedad de que puedes instalar la cinta que se instala en el pie que vino en el ringfit en el control para poder simular patadas de fútbol o que también puedas correr etc puedes comprar tu el accesorio del ringfit que lo puedes comprar por separado por 60 dólares ahí nuestro amigo AliExpress es de Irán Ayua no es que puedas ir a patronato a comprarte la misma pero no no hagas eso ya sabes que oh se cayó también no estaba de acuerdo con la ya extrañaba esto oye hagamos lo rápido entonces hagamos lo rápido entonces yo la verdad estoy súper yo soy súper de la opinión que esta güey debería haber sido gratis sí este juego este juego debería haber salido gratis con la Switch sí la experiencia más que la 1-2 Switch que creo que era el título nadie se acuerda de eso pero esto esto haber traído de nuevo a la Wifi Trainer para ser como la mascota de este tipo de juego bueno el Wifi Trainer también yo me arrepiento mucho que no haya sido el caso para mantener el branding pero este juego debería haber sido gratis el DLC también debería haber sido gratis y creo que es gratis no estoy seguro pero yo creo que la gracia del Wii Sport en su momento bueno aparte que venía con la Switch era que no me acuerdo si estaba con la Switch o no pero la gracia era que era como el juego que tú le podías pasar a tus papás a jugar claro y yo no me veo sinceramente pasándole este juego a mis papás o a los abuelos para que jueguen no hay no veo un elemento que incita a hacer eso no y es extraño es extraño que por ejemplo te van a dar la oportunidad de jugar o Mario Strikers o esto o Mario Tennis o esto claro esto va a salir a 50 dólares es el tema entonces ahí vamos a ver como resulta pero la gente va a preferir Mario Strikers por lo menos por los primeros dos meses claro o sea va a comprar el Rankin y va a usar un mes después de bajar botado oye otro título que mostraron fue el Taiko no Tatsujin si se viene el juego de Tamporcito que por si ya había salido pero este es como la segunda el segundo juego que se encuentran lanzando y que van a localizar algunos de los de las canciones que habían salido exclusivamente en Japón tiene Megalovania si Megalovania en el opening de que me estuvo ya iba si wow y podrías pagar una suscripción dentro del juego para tener más canciones claro que en Japón es bastante popular esta modelía en todo caso el juego va a venir con 76 canciones y ahí vamos a ver como resulta la compatibilidad con los Taiko actuales para la gente que tiene uno como yo y y y nada esa es la novedad con respecto a este título y aparte que gráfica mejorada nuevos personajes para que puedan disfrutar si eres fanático de este tipo de títulos ahí está la novedad y va a salir disponible durante la mañana sin fecha y la suscripción va a venir con 500 canciones en su momento de lanzamiento para que la gente pueda disfrutar excelente ahí volvió técnica otro de los títulos que mostraron es el update gratuito de Metroid Dread el cual incluye dos modalidades nuevas el modo difícil para la gente que disfrutaba el título lo hubieran encontrado muy fácil que la única gracia es que mueres de un solo toque si y el modo fácil y el modo prensa que podés disfrutar el título con una menor dificultad oh prensa eres pesado no tiene vida no tiene tiempo para andarte poniéndose a bueno en los juegos y lo bueno es que ya se encuentra disponible y va a haber una segunda actualización que es un Boss Rush que son solamente enfrentamiento contra los jefes va a ser lanzado en abril de este año como podemos hacer DLC sin explotar tanta gente el juego el juego el juego online el Airbound y el Airbound Begins que buen video que buen video mira imagínate para gente que no cacha para gente que no cacha había un streamer español ¿no? si no expliqué el chiste no expliqué el chiste deja la ya ya porque todavía supongo que hay gente que todavía no ha jugado el Airbound 1 o el 2 aquí está oye tengo una duda muy grande ¿por qué este juego está saliendo recién para la SNES para la colección de la SNES de la Switch pero ya estaba la SNES Mini pasa una buena pregunta ¿sí? ¿por qué? mira la única novedad es que localizaron finalmente el juego de Nintendo el de NES el de NES esa es como la gran novedad y el 3 también se va a boya está buena la nieve ahí nomás gracias gracias Reggie claro ¿para qué hacer el esfuerzo completo si lo va a hacer a la mitad? no esa es pura mala onda en un indirecto donde tuvimos Front Mission tuvimos Live Alive tenemos Chrono Cross y venía justo para que saliera la moto 3 y los weas se caen Nintendo Nintendo siendo Nintendo y otra de Nintendo siendo Nintendo presentaron finalmente Mario Kart en la forma que nadie esperaba 8 ¿por qué? porque se viene el 8 Infinite o en otras palabras todos los mapitas de los juegos anteriores en formato DLC y si ya tienes la suscripción absurda de Nintendo te lo llevas gratis para que cuando se te acabe esos mapas ya no los puedas correr claro de por sí igual ¿en serio vienen gratis con la suscripción? sí con la pulenta de Nintendo te lo dan gratis tiene la 64 sí justamente son todos los mapas que han salido en el Mario Kart Tour y también en otros títulos de Mario Kart se llama Boosted Curve Past y van a ser 48 pistas en total se van a entregar en 6 tandas y ahí lo pueden disfrutar por creo que 25 dólares si no me equivoco ahí lo vamos a ver en el trailer 24 dólares 24 dólares sí 24 dólares pero si tienen la suscripción de de la Switch Online Expansion si mal no me equivoco este DLC va a ser gratuito mientras mantenga la suscripción obviamente si no Chao DLC sí y esto significa dos cosas primero no va a haber Mario Kart 9 durante un buen tiempo y posiblemente cualquier anuncio que sea de nueva consola no lo vamos a tener durante dos años por lo menos por lo menos ¿quería hay una Nintendo Switch New Nintendo Switch Lite? sí olvídelo la guada se está vendiendo bien todavía hermano no necesitas otra yo creo que sí porque Mario Kart 8 es el título más vendido en la Switch y no es para menos sí es que es un buen juego todavía así que en vez de sacar un 9 y que se genere este conflicto de de que la gente podría no jugar lo dice para qué si ya tenemos un público que está tiene disponible el 8 ventamos el DLC son 38 millones de DLC que podemos vender este minuto santa en este mismo directo anunciando el juego Razer de Disney sí viene vinculando pa lo mea sí claro lo que más me da lo que más me da pena sí yo creo que parte el sentimiento de muchas personas de que en realidad en esta web podrían meter personajes no solo pistas personajes este es el nuevo Smash de Nintendo porque tendría cero nivel de balance cero nivel de preocupación bueno existe el modding que ya ha agregado infinitos personajes a Mario Kart y pero para como el Kirby que el Kirby Autito que ahora Pato lo va a estar mostrando para la gente que no lo ha visto Mario Autito para Mario Kart pero no lo voy a buscar y el último anuncio que realizó podrían poner uno de estos el anuncio oficial del Xenoblade Clonicus 3 sí con eso terminaron la transmisión y que obviamente los fanáticos quedaron sumamente contentos de que van a tener otro Xenoblade ah y bueno mostraron un poco más de Splatoon 3 también sí también mostraron el Splatoon 3 en el modo modo salvo cooperativo estaba bonito el Breath of the Wild y eso fue con respecto a los trailers y otros anuncios que realizaron pueden revisar la noticia en pavo.cl tuve que quitar algunos trailers en todo caso si no no iba a alcanzar porque ya son las 9.23 y tengo que repasar el resto de las noticias así que el resto va a ser sumamente rápido ya modo turbo activado modo turbo ya Nintendo siendo Nintendo oficialmente cerrará las tiendas de 3DS y Wii U comenzando el 23 de mayo con la 3DS y después en agosto va a ser el de la Wii U así que oficialmente adiós 3DS adiós Wii U que nunca existió la Wii U hay dos noticias aledañas esa en todo caso no hay manufacturación en este momento de ninguno de juegos de ninguna de las dos consolas no así que probablemente los juegos físicos de ambas consolas se van a ir pero para arriba las consolas también las consolas ya están subiendo las consolas también y hay muchos juegos que están disponibles para la Wii U si no me equivoco o para la 3DS que no están disponibles para nada más claro o de manera oficial así que oficialmente invocamos a la piratería como el medio de preservación oficial exactamente para este tipo de juegos Pokémon Bank dijeron que posiblemente viva un tiempo más pero también se ve afecto a esta condición de que ya no ya anunciaron en Cerebi creo que fue que si tú no interactuas con el Pokémon Bank antes de esa fecha perdiste todo lo que tengas ahí porque eso depende lo único que sí va a subsistir por ejemplo la 3DS es Street Pass pero quién usa Street Pass hoy en día quién usa 3DS fuera de la casa en estos días déjame sacarle el chip dijo él claro CD Projekt Red realizó un streaming el día ayer en lo cual anunció oficialmente parche 1.5 de Cyberpunk y con esto se vuelve oficial el lanzamiento para las consolas actuales iba a decir Next Gen pero ya son Next Gen estamos en la Next Gen así que eso fue el gran anuncio pensaba que iba a tener algo más no solamente que tenemos el parche el DLC que estaban trabajando también está con un Jaja Gracias la serie que iba a realizar también un Jaja Gracias porque primero tienen que arreglar la embarrada que dejaron y por lo menos ahora se ve un poco más decente pero aún no llega a cumplir las promesas realizadas durante el lanzamiento del título están tratando de sacarse un No Man's Sky del bolsillo pero va a tomar tiempo va a tomar tiempo si No Man's Sky le tomó 4 años volverse No Man's Sky literalmente sacó otro DLC gratuito si donde agrega si literalmente salió otro DLC gratuito de No Man's Sky esta semana no lo vamos a hablar ahora pero literalmente ahora puedes tener compañeros robots y tenés nuevas armas hoy No Man's Sky se viene para la Switch nadie sabe cómo pero va a salir para la Switch y por lo menos va a estar un juego más completo que cuando salió Lost Ark el juego de Amazon que salió este fin de semana se volvió en 48 horas el segundo juego con más usuarios concurrentes en Steam en la historia este TMO RPG que se volvió bastante popular y que muchos estaban jugando de antemano porque adquirieron como un pase el cual costaba un poquito de plata pero el juego de por sí es gratuito y hasta la fecha tenía 1.3 millones de usuarios concurrentes superando así a Dota y a Dota 2 y a Counter Strike Global Offensive pero por debajo de PUBG que tiene 3.2 millones pero rabia la popularidad del juego yo he visto un montón de gente que lo está jugando yo tengo ganas pero estoy jugando Pathfinder así que una pasta de esta a la vez exacto Fanático crea un juego Wardle este juego de palabritas que se ha tomado en las redes relacionados con Pokémon se llama Squirtle en lo cual tienes que adivinar el Pokémon del día tienen la misma cantidad de pasos creo que tienes 8 para adivinar pero la gracia es que toma los Pokémon de todas las generaciones buenísimo entonces ¿cómo tienes que adivinarlo? no adivinas el nombre del Pokémon pero si tienes que adivinar el nombre del Pokémon puedes colocar el Pokémon como se llama pero las pistas que te da no es por la palabra es por la generación el tipo de Pokémon el subtipo la altura y el peso y con ese puedes intentar adivinar tu Pokémon del día se llama Squirtle por si lo quieren buscar entretenido y ahora si los ranteos que se vienen Google Stadia se murió ¿oficialmente? oficialmente Google Stadia anunció de que ya no está disponible de forma comercial ¿cómo? fue demoteado por Google y obviamente para la gente que tiene contrato ya se le va a acabar lamentablemente ya no no tiene más que hacer pero para la empresa le ofrece la opción de instalar sus juegos y ahora se va a llamar Google Stream para que tengan disponible estas compañías pero si Google Stadia adiós se va al cementerio de Google junto con nuestros productos ¿y esto afectará a Nintendo también eventualmente? porque Nintendo también está haciendo streaming con su consola por eso decía ahí por eso decía ahí por eso decía que no el cloud solamente en la parte comercial del cloud pero solamente pero las empresas que quieran instalar sus juegos para poder ofrecer experiencia cloud Google está disponible y eso se va a llamar Google Stream como no nos resultó así que ahora hacemos consultoría algo así colocamos la infraestructura pero no nos vendemos el producto encárguense ustedes de eso claro ay Dios mío así que ¿eh? como ahí indicaba la experiencia en Estados Unidos no fue la mejor para la América ¿qué más no quedaba? sí no ni por si acaso no ni adivinando y finalmente Ichio la plataforma que es en el stream pero para los juegos independientes indicó que los NFT son una estafa muy bien muy bien y chido ahí si bien comunicado todo muy ad hoc en noticias de que no debería asombrarlos derechamente indicó de que no nos interesa porque encontramos de que está engañando a la gente así que eso tal como venía anunciando la bolita de nieve de que para la gente que quiera participar lo NFT no no le conviene no 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 somos personas suficientes aptas para decir por qué lo NFT son malos pero podemos decir por qué no es bueno porque no viene a solucionar ningún problema y viene a generar nuevos problemas sí totalmente y eso es un minuto una última noticia salió hace poco no sé si ayer hoy día anunciaron por fin cuáles van a ser los requisitos mínimos y los requisitos óptimos para el Eldon Ring que si no me equivoco sale pronto y sale el otro mes creo o no sale a fin del mes sí es curioso ver porque el juego te pide como mínimo una 1060 lo que ya está dando como dando a entender que todo lo que es menos de 1000 en tarjetas gráficas por lo menos en la línea Nvidia ya está quedando pero obsoletísimo sí bueno 60 gigas de almacenamiento además harto así que bueno se viene para la gente que está esperando el Eldon Ring prepárense porque no cualquier tarjeta gráfica les va a servir si no me equivoco Eldon Ring va a salir en PC y Playstation inicialmente o creo también en Xbox tendría que buscarte la noticia pero de repente la semana que viene la profundizamos más pero por lo menos si quieren buscar los requisitos salieron ayer hoy día los oficiales mínimos ahí vamos a estar comentando más al respecto porque creo que sale para finales de mes el juego y ahí vamos a ver cómo le llega y cómo afecta esto a los porque mucha gente está esperando al respecto del juego sale el 25 de febrero ah no falta nada 10 días 9 días sí la gente lo está esperando así que como vamos a tener nuestro programa el 28 para justamente cerrar el periodo de vacaciones ahí vamos a estar comentando la recepción que tuvo el juego super así que ¿lo van a jugar ustedes? no no tengo cómo yo lo iba a comprar para la yo lo iba a comprar honestamente para el Google Stadia pero ahora dicen que se acaba de morir el personal yo lo iba a comprar para Nintendo Switch pero no no va a correr me acabo de enterar gracias 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 Paua por matarme este servicio gracias bueno si era algo esperable si Cloud no funcionó acá cómo funcionó Google Stadia conté ese y por qué Microsoft no lo intentó oh Microsoft va a comprar Google Stadia claro no lo compró nadie en fin en fin mira entendamos algo algún cabro chico por ahí en todos estos años le llegó un Google Stadia por Navidad ese cabro chico de verdad no estaba muy contento mira siendo alguien que adquirió un Ouya lo compadezco así que con esto cerramos esta edición de La Cuatifuerza muchas gracias a todos por vernos los que supieron dar una vueltita a finales de mes van a estar disponibles todos los capítulos en YouTube esa tarea pendiente que tengo estamos reordenando también los números de episodios que nos perdimos por ahí en la numeración pero de por sí no pueden visitar todos los en nuestro sitio y pueden revisar todas las noticias que hemos puesto al respecto no solamente del anuncio que hemos realizado sino que también artículos reseñas novedades con respecto a no solamente videojuegos sino que también cine televisión y muchas otras aristas recuerden que también en redes sociales nos pueden pillar como Paua.cl o Paua.cl dependiendo de la red social nos pueden encontrar en Facebook en Instagram en Twitter en YouTube y en Twitch chicos sus redes arroba en todos lados arroba metarupx en todos lados que bueno tenerte de vuelta metarup yo también estoy contento de volver sí y por supuesto no estamos viendo L60 edición que ya dijimos que iba a ser el lunes 28 y después de eso vamos a volver a nuestra programación normal los días lunes así que eso chicos nos estamos viendo en dos semis más chau 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 ¡Gracias!